Muy buenas amigos que tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy vamos a ver todo lo relacionado con las adicciones si porque existe una gran incertidumbre respecto al tema y vamos a verlo este personaje que yo tengo es un personaje con una build adictivo como podéis ver pues todo lo que llevo es adictivo y cómo funcionan las adicciones ahora mismo estáis viendo en pantalla todas las adicciones que existen en el juego vale fallout 76 básicamente la más importante y la más interesante lo que yo te aconsejo es que selecciones pues las que menos stats te va a restar como funciona la pera adictiva pues funcione de la siguiente manera si os fijáis el daño aumenta cuando se sufre los efectos de una adicción vale el daño se va a ir acumulando en el arma con la cuando tiene la pera adictiva únicamente hasta 5 adicciones vale entonces tenéis que elegir las condiciones que menos stats os resten en mi personaje por ejemplo podéis ver un ejemplo bastante claro yo si os fijáis a la izquierda estas son las adicciones con las que yo estoy jugando vale todas me resten prácticamente carisma y suerte carisma y suerte la de adicción al psycho si tomas psico stats psico mejoras psico todos los psychos vale te van a restar lo mismo vale entonces directamente esa habría que cambiarla por a lo mejor otra de las que hemos visto en la pantalla anterior que te resten menos stats lo importante es que no te reste ninguna ni resistencia al daño ni fuerza a poder ser vale si usáis esta directamente no va a venir nada mal están muy bien estas adicciones vamos a ver por ejemplo algo que yo suelo hacer y recomiendo muchísimo vale con respecto a las mutaciones para el tema de la abuela adictiva si tiene duda con respecto a las mutaciones aquí te estoy dejando un vídeo maravilloso para que eche un vistazo vale y aprendas todo lo relacionado con las mutaciones si nos fijamos aquí en mi personaje todos mis personajes de fallout prácticamente llevan la mutación reacción súper renal vale esa mutación lo que te proporciona es más daño de armas mientras menos vida tengas que es lo que pasa que si a lo mejor te interesa que vas con un equipo y sabes que no te van a disparar no te van a dar pues te baja la vida todo lo que puedas y vas a quitar el máximo de daño posible con la build que tú lleves independientemente que no sean ni ensangrentado ni adictivo ni nada vale eso funciona muy bien para todo ese tipo de build yo ya te digo lo recomiendo muchísimo mi personaje vampiro lleva reacción súper renal mi personaje adictivo como veis lleva recién súper renal yo la recomiendo a cambio de solamente 12 puntos de salud máxima vas a tener un buen daño cuando tu vida esté baja vale lo que os comento tener en cuenta que únicamente tenéis que elegir 5 adicciones para que vuestra arma llegue al máximo potencial vale vamos a hacer la prueba por ejemplo con el daño si os fijáis yo no tengo cartas de de melee vale el kit no quito nada con básicamente lo que detrás de daño base si os fijáis yo con este machete estoy quitando 76 de daño no tiene la habilidad de adictivo sin embargo este de aquí si tiene la habilidad de adictivo vale el 40% más de velocidad al golpear no va a influir en nada para la prueba esta que vamos a hacer quito lo mismo 76 de daño con las dos vale como mi personaje es adictivo y tienes todas esas adicciones ya adquiridas pues directamente al yo equiparme este arma que tiene la pera adictiva fijaros lo que hace el daño sube como el daño van escalando en tanto por ciento si yo tuviera las cartas que cada carta me da un 20% más de daño con las armas a melee pues el daño escalaría bastante más vale vamos a ver el caso por ejemplo aquí en el handmade si tú tienes las adicciones cuando te pones un arma con la pera adictiva va a subir tu daño vale ya te digo hasta un máximo de 5 adicciones si yo me vuelvo a meter adicciones el daño no va a aumentar aunque me meta todas las que hay el daño no va a aumentar vale en lo máximo son 5 adicciones por eso es la importancia de escoger las que menos te perjudiquen vale no hay ninguna carta que potencia el tema de las adicciones solamente hay cartas para evitar que te vuelvas adicto sinceramente no vale para nada si tú vas a usar un arma con la pera adictiva a ti le interesa tener todas las adicciones y jugar con todas esas adicciones fijas vale cualquier droga que tomes tuve un 30% más de tiempo esto realmente es para potenciar cualquier droga que tú te tomes para hacerte más daño etcétera etcétera no tiene nada que ver con la pera adictiva pero nada nada que ver está igual a ti te interesa ser adictivo por lo que tú tienes que escoger la adicción a la droga que tomes esto lo que evita es que tú cojas la adicción al consumir drogas chavales vamos a entrar en la tienda de las mayores cámaras de fallow la puta topa está chula esta foto tío no te voy a decir dónde estoy pero yo aparezco por ahí escondido en algún lado es como busca wally dónde está wally sabes pero dónde está yayu tiene el módulo de mochila de gran capacidad no va a triunfar tío porque eso es maravilloso de repente vas a poder meterte bastante peso habéis gente aquí con nosotros no no antes te lo tiro al suelo va a poder meterte mucho peso tío nada chavales muchísimas gracias por acompañarme un día más nos vemos el próximo vídeo adiós el próximo vídeo adiós el próximo vídeo adiós